¡MÚSICA! 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 este tipo de malla hasta los toques de los colores y los tejidos por la cual está compuesta esta zapatilla. También podéis ver la suela que la encontramos en el mismo color, pone Firelight y además en el talón también a destacar la originalidad del talón que nos viene con Zoom Air como pone ahí mismo y arriba tenemos el Stassi, la cámara de aire que en esta versión la tenemos en color cremita tapando la parte interior, lo que veríamos sería si fuese transparente esta cámara de aire serían los filamentos de lo que sería el Zoom y también lo que sería el Air que no se vería porque es aire, pero bueno tenemos también ahí vemos la parte delantera, el Sush, el Stassi, Stassi también en la lengüeta, los cordones, los lises nos viene también en color crema, como podéis ver una zapa que el color es casi todo el mismo pero podéis ver que es una colaboración que viene con detalles al máximo, podéis ver ahí la planta del talón, el logo del Nike, también el está así muy muy chulo y los detalles en negro, ahí la parte interior de la zapatilla y ahí mismo podéis ver vosotros mismos, todos los detalles familia. Pues bueno hasta aquí es el vídeo de nuestro querido suscriptor pero también me ha mandado un onfit así que quédate hasta el final para ver el onfit, antes de todo también preguntaros familia si habéis conseguido el par, habéis conseguido el color crema o el color negro oscuro, dejármelo en los comentarios, quiero saberlo, si os está gustando el vídeo también a qué estáis esperando, si sois nuevos suscribiros, darle like también, dejar vuestro comentario como he dicho y bueno el precio de salida de esta zapatilla era unos 160 dólares, supongo que unos 160 euros, yo sinceramente no he sido muy fan de este modelo desde que lo vi pero a decir desde que me estáis mandando los vídeos de zapas que tal vez yo no hubiese copiado y que sabía que podía presentar aquí en el canal para vosotros, cuando yo estoy haciendo estos vídeos me doy cuenta de esos detalles con los que vienen estas zapatillas y bueno son cosas que pasan a amantes de los sneakers, pues uno se da cuenta de los detalles, de lo bonitas que son y he de admitir de que este color pues está chulo familia. Pues bueno familia hasta aquí el vídeo de hoy, recordar que tenéis mucha más información, sneaker reviews como este, eventos, lanzamientos, noticias, todo eso y mucho más aquí arriba en listas de reproducción, te dejo también mi instagram por aquí y recuerda que también puedes subir tu mejor foto, tu mejor outfit utilizando el hashtag chronic style como mi instagram, dicho esto también puedes recordar que si queréis participar en estos vídeos en los cuales yo presento vuestros últimos coops lo único que tenéis que hacer es subir el vídeo a wii transfer, subirlo y mandarme el link que la página wii transfer os da, simplemente por diem en instagram y recordar decirme el modelo que me mandáis de acuerdo, no me enredo más, cuidaros mucho, cuidar de vuestra familia, cada vez queda menos, de acuerdo a ser fuertes, yo también ya estoy a punto de volverme loco de tantos días aquí encerrado, dicho esto sabéis que estamos aquí juntos todos apoyándonos, nos vemos en el próximo vídeo familia, a continuación en el onfit, peace! Chau! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.